Santo Domingo Amarilla, tú me das muerte, yo te doy vida, Santo Domingo, Domingo Santo, llévame al cielo sobre tu manto. Si me quisiera, me casaría, bocquio y cebolla, no faltaría. Que alta canillo, madre, que alta canillo, que alta canillo, que alta canillo, que una pulga saltando rompió un lebrillo, que rompió un lebrillo, que rompió un lebrillo. Eso es mentira, madre, que eso es mentira, que eso es mentira, que eso es mentira, que una pulga saltando no lo rompía, que no lo rompía, que no lo rompía. Música Música Música